Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo rebeliente, la noche divina nació el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor. Magos vinieron en real alianza, siguiendo un astro de gloriosa luz. Hoy por la luz de fe y de esperanza, guiados somos a Cristo Jesús. Nació el rey de reyes en pesebre, amigo es el de todo pecador. Al Salvador, venid con alma alegre, postrados. La gloria al divino salvador, al Cristo eterno, todos adorad. Amén. 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 Gracias.